Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones Y una amapola me lo dijo ayer que te voy a ver, que te voy a ver Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo Es que te has convertido en parte de mi alma Ya nada me conforma si no estás tú también Sutil llegaste a mí como una tentación Llenando de inquietud mi corazón Yo no concebía como se quería En tu mundo raro Y por ti aprendí Fina estampa Caballero, caballero de fina estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso ni más luciera Caballero, pienso andarán de reluce la acera Oh, oh 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 ¡Gracias!